Eres hermosa mujer Te pareces a una flor Muy delicada al cortar Y se cuida con amor Eres linda, eres hermosa Te pareces a una flor Que se corta en la mañana Y se cuida con amor Quisiera poder cortarte Y llevarte a mi jardín Para solo a ti cuidarte Todos los días hasta el fin Eres hermosa mujer Te pareces a una flor Que es delicada al cortar Y se cuida con amor Eres linda, eres hermosa Te pareces a un jazmín Quiero ser tu jardinero Y cuidarte solo a ti Quisiera poder cortarte Y llevarte a mi jardín Para solo a ti cuidarte Todos los días hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!